Aquí estoy, estoy estrenando mi Apple TV, que emocionada estoy porque puedo pasar todas las cosas como yo quiera por aquí, me encanta. Señores miren, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, es una fístula que ya la han visto en otra ocasión y esta fístula puede pasar por diferentes situaciones. En este caso, nosotros suponemos que este niño, porque es un niño, así puede ser una fístula de un adulto, está pasando por un trauma, una caída, pero puede ser también que sea por caries, aquí no vemos caries, pero puede ser que por detrás del diente, por la parte del paladar, haya una caries, esa caries penetra inmediatamente a la raíz y va a provocar que esa caries, como ella es una infección, va a llegar hasta la pulpa y va a llegar al lápice del diente y eso es lo que nosotros llamamos, oh, ¿qué pasó? se fue, eso es lo que nosotros llamamos, ay, fístula, oh, yo estoy muy emocionada, no me quiten esta emoción, esto es grande, señores, ay, cóntrale, ojalá que no se me vaya de nuevo, disculpen esto, señores, que estoy estrenando mi cuestión. Bueno, ya ustedes lo están viendo ahí, esta es la fístula, la fístula no es más que una infección en el diente arriba, ¿qué va a hacer el dentista? El dentista lo que va a hacer es muchas veces punchar, abrir y dejar que salga la infección, pero medicando al paciente con terapia antibiótica. Vamos a ver aquí, cuando nosotros vemos un paciente, niño, con una fístula como esta, le hacemos una pulpotomía y la pulpotomía se realiza en la zona, se quita la parte de la cámara y se le ponen unos materiales que utilizan los dentistas. Vamos a ver, en esta imagen que ustedes ven en pantalla, ustedes van a notar que hay un instrumento que entra ahí, ese es el instrumento que utilizan los doctores especializados en hacer tratamiento de canal. Hablando de especializados, yo le he dicho a ustedes en otra ocasión, que muchos dentistas, cuando se hacen odontólogos y son apasionados con la carrera y les gusta hacer tratamiento de canal y los hacen bien, están en todo su derecho, pero hay doctores que cuando terminan de hacer la carrera de odontología, también hacen un posgrado, hacen una especialidad o una maestría o en su defecto un diplomado, solamente para trabajar con tratamiento de canal y entra un paciente por un tratamiento de canal y sale otro paciente por un tratamiento de canal y todas sus tandas solamente haciendo tratamiento de canal, por lo tanto son doctores que tienen que ser muy buenos haciendo este tratamiento. Eso que ustedes ven aquí, esta imagen que está en pantalla, ahí se nota como hay una patología en ambas puntitas de la raíz. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de fístula, yo creo que ustedes sigan esto, una patología chiquita o una más grande, entonces hay un conducto que sale por fuera. ¿Qué pasa? Como el diente está cerrado arriba, puede que tenga un empaste, puede que tenga, como llamamos, una restauración, o simplemente la cáriz haya salido por otra vía. El diente necesita sacar, evacuar de una u otra forma esa pus que ya se formó en ese quiste, en ese problema que tiene ahí. ¿Y qué va a hacer él? Bueno, esa fístula, esa infección va a empezar a caminar un trayecto, un trayecto, y resulta que en vez de salir debajo del mismo diente, por eso es que la gente se confunde, y hasta los dentistas, sale por otro lado, porque va a buscar un lado donde pueda salir. Es por eso que ustedes ven a mucha gente hinchado, o ven a mucha gente con algo aquí abierto, o como con un tachoncito, con esto muy, y es que por ahí hubo una fístula dental. Entonces es importante que sepamos que las fístulas se forman porque hay una caries profunda, o hay un problema de encías, o hubo un trauma. Entonces miren cómo se ve aquí en esta imagen una fístula en un paciente. Esto es un muñequito que tenemos, y tú ves a la gente hinchada. Yo no sé, las personas pasan por un hinchazón, primero pasan por el dolor, y no quieren ir al dentista, luego se hinchan, y se compran un solo antibiótico. Ellos mismos se medican con un antibiótico. Señores, cuando hay un proceso, eso es un proceso como este, en el ápice de una pie, y es un proceso apical, perdón, vamos a poner esto acá. Cuando pasa ese proceso, wow, se me fue esto acá. Vamos a ver. Volvemos aquí. Cuando pasa este proceso que tenemos aquí, este proceso apical, y te ves hinchado, tú no te puedes conformar con medicarte con un antibiótico, o con tres, o porque el vecino te lo dijo, o hacer un enjuague. No, usted tiene que visitar al dentista, y el dentista le va a decir qué tipo de antibiótico, porque hay muchos antibióticos en el mercado. Y también hay que ver también si usted es alérgico a algún tipo de antibiótico. Señores, hay gente que hacen hasta paros. ¿Por qué? Porque alguien, un vecino, la mamá, fulano, o alguien que hay, yo tenía también un dolor así, y te recetan, y él no te pregunta si tú eres alérgico. Entonces resulta que tú eres alérgico a unos antibióticos, y cuando te lo tomas, esa alergia que tú haces por fuera, por dentro tú te estás muriendo, y tienes que salir corriendo a medicarte, y a internarte incluso en un hospital. Entonces, fíjense cómo se ve aquí, esta fístula, que es cuando se te hincha la cara, y cuando no abordan el diente por dentro, y pasa el tiempo, entonces todo ese trayecto va a romper el hueso, y va a salir por fuera de la cara. Lamentablemente, este tipo de reacciones, causan daños de manera permanente, que de hecho, ustedes van a ver mucha gente con hundiditos aquí en la cara, por aquí, por aquí, por aquí. Yo una vez me encontré con un caso, que lo he comentado aquí, de un canino, esa mujer había visitado, yo no sé cuántos dentistas, y le trabajaban, y el problema era de un colmillo que tenía una infección enorme, y ella se le deprimió todo esto aquí, ¿por qué? Porque la infección, todos esos microorganismos empezaron a deteriorar el hueso, y lamentablemente se le deformó la cara, y eso es lo menos que puede pasar. Esta imagen que ustedes ven acá, que les estoy presentando, es una imagen que yo saqué de un video, vamos a decir, no da tiempo de poner el video, y es aquí como, en un diente anterior también, se forma la fístula, y miren el trayecto, ¿dónde está? ¿Lo están viendo? Ahí está, la fístula y el trayecto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de esta índole, no solamente el problema está en el diente que lo está causando, la cáris vino en este diente, la fístula, como tiene que salir, coge otro trayecto. ¿Qué va a pasar con el diente de al lado? Que ese problema, ese proceso va a afectar al segundo diente, y va a afectar toda la zona, porque ese trayecto ya lleva bacterias, lleva pus, y también, aparte del hueso que se quitó en el ápice del diente, va a quitar el hueso también encima del diente que está al lado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si podemos ver esto aquí. Vamos a ver este video. A ver, vamos a abrirlo. Que no dé tiempo, ¿verdad? Vamos a abrir este video. Este video nos va a mostrar a nosotros cómo se forma esta fístula. Vamos a poner atención. Ok. Aquí vamos viendo. Vamos. Vamos a ver. Lo pongo otra vez. Ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Que no me está corriendo? Ah, ok. Vamos a ver. Ok, ok. Chequense ahí. Vamos a ver. Vayan viendo con detenimiento. Miren, está la infección del diente. La rayita arriba le señala dónde está el problema, porque es en el lápice que va a subir la infección. ¿Lo ven? Ok. Ahí está la infección. Vamos a ver qué pasa. Ahora chequen qué va a pasar en toda la zona del diente. ¿Ok? Mientras la infección está ahí, ella necesita salir. Y fíjense cómo ella sale por el lado del diente y va a caer encima del diente de al lado. Y miren, eso es pus que va cayendo ahí. Eso es pus. Esto solamente se va a solucionar con una terapia de antibióticos, una terapia de antiinflamatorio y no cualquier antibiótico, porque ese tipo de lesiones necesitan antibióticos de amplio espectro. A veces es una combinación de ácido clavulánico con amoxicilina. No solamente pueden decir, me voy a tomar una amoxicilina, me voy a tomar esto. No. Es una terapia incluso que va a durar muchísimo tiempo. Fíjense cómo va el proceso. Lo están siguiendo. Este es el proceso de cómo se forma una fístula. Ya toda esa zona ahí que está siendo como una lucecita roja, eso te está diciendo a ti que toda esa zona se está perdiendo. En el próximo segmento, cuando lo hagamos, vamos a mostrar cuál es el proceso que se hace, lo que se llama una apiseptomía. De acuerdo, no podrán ver, bueno, mientras voy conversando, que van viendo el segmento, que este segmento de odontología, señores, recuerden el texto que leímos hoy en Mateo. Vamos a seguir en una próxima ocasión con este tema de quistes y de infecciones, ya de manera más amplia. Y que queden bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerden mi Instagram, arroba doctorosianiamatos. Escríbanme, que necesito más gente que estén ahí aumentando. Vamos.